Y la verdad mi amor Yo todavía he pensado tantas cosas Que volver a hablar De ese tema no quiero Pero yo te quiero decir esto ¿Qué le querré decir yo? Qué ego que revuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño que me hizo a tu vida Y no desgastas de otro amor Porque esto es tu vida Que te se va a enamorarte Con mi hija y mi hija Y viene que te olvidaste que tienes algo Desde enamorarte que no te interesa Que vos te destruyes para ti Y a tus ilusiones cuando te regresas Y dile que lo arrancaste De siempre en la mente Que ella más intente a volver a tu lado Que a ti te interesa vivir en el presente Porque mi hija y mi hija y mi hija en el pasado Y dile que aprendiste conmigo No puedo lesionar a alguien Que el que ama, respeta y cariño Que lo que hiciste en el sueño Vamos a pasarle Vamos a pasarle Y dile que no olvidaste que tienes algo Desde enamorarte que no te interesa Que vos te llores, más tarde, gracias Y a tus ilusiones cuando nunca regresas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!